Bueno, buenas noches. Gracias a la gente de Maquena por invitarme. Me cuentan, cuando te nombraban aquí que venías, de que, bueno, tienen un comedor en la chila y que siempre están asiduamente trabajando en otras instituciones por esto. ¿Cómo vivieron el momento aquí en Maquena? Bueno, sí, la verdad que una fiesta muy linda. Sinceramente yo no sabía, pero la verdad que me quedé asombrado por la organización y la fiesta en sí. Sí, muy linda y mucha gente de zona alegaña. Y gente que conoce a Chira también ha ido a Chira y que están acá ahora también. Bueno, el hecho de que hayas venido a Maquena, trajiste el disco y, bueno, un disco que habla para 350 personas cocinas. Sí. 350 porciones, digamos. El disco le hemos puesto hoy, acá en Maquena, 367 patas muslos. Porciones, vienen a ser porciones. Le hemos puesto hasta 450, pero, bueno, hoy acá se puso 367. Hablame un poco de las fiestas que están promocionando ustedes en Achiras. ¿Cuándo es? En Achiras tenemos casualmente dos fiestas. Tenemos la fiesta del turismo que va del 12 de enero al 21 de enero. Y particularmente, en la que yo hago hincapié, porque la inventé yo, que es la fiesta del pollo arrollado por metro. Ajá. Que este año, o sea, el año que viene, va a caer el 3 de marzo. Ajá. Y también participan las instituciones, ¿sí? La fiesta del pollo arrollado por metro se hace a beneficio de las tres escuelas de Achiras. El año pasado, o sea, este año, se hicieron 50 metros de pollo arrollado. A cada escuela le tocó más o menos 44 mil pesos. Ah, por último, te llevas un buen recuerdo de Maquena. Sí, la verdad que sí. Esperemos que a la gente le haya gustado. Y las críticas que sean constructivas. Y si podemos volver el año que viene, vamos a estar a disposición. Así que no tienen más que llamarnos.